Adri, abre tú ¿Esperas a alguien? Yo no ¿Tú esperas a alguien? Pues para la muerte tampoco, ¿eh? ¿Quién será? Buenos días, ¿tiene internet en casa? Sí ¿Y aire acondicionado? Sí ¿Y jacuzzi? No quiero un jacuzzi Pero esta oferta no la puede rechazar porque no me cabe en casa, adiós ¿Quieres un aspirador de última generación por un precio inigualablemente barato? Hey, no te conozco Ay, qué locura Debes tener hambre Así que chúpame un pie Y no me importa Si vas con prisa Debes tener hambre Así que chúpame un pie Hey, no te conozco Ay, qué locura Debes tener hambre Así que chúpame un pie No me importa No me importa No me importa No me importa Así que chúpame un pie No me importa No me importa No me importa Si vas con prisa Debes tener hambre Así que chúpame un pie Hey, no te conozco Ay, qué locura Debes tener hambre Debes tener hambre Así que chúpame un pie Y no me importa Si vas con prisa Si vas con prisa Debes tener hambre Así que chúpame un pie Y no te conozco Debes tener hambre Así que chúpame un pie Y no te conozco Ay, qué locura Debes tener hambre Así que chúpame un pie Ay, qué locura Y no te conozco Debes tener hambre Así que chúpame un pie Ay, qué locura Chúpame un pie Ay, qué locura Chúpame un pie Y vas con prisa Chupan un pie Chupan un pie Uff ¿Qué ha pasado? Nada, nada Oye, ¿dónde está el rollo de bolsas para cadáveres? Lo acabaste la semana pasada ¿A tanta gente he matado ya? Oh, qué cosa Bueno, pues treme bolsas de aspiradora No, pues treme bolsas de aspiradora